Y pues estoy muy contenta por estar aquí. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo soy Xochiquetzali Ramírez Díaz. Tengo 18 años y represento el municipio de Huétamo. Estudio actualmente la carrera como cirujano dentista. Y pues estoy muy orgullosa de poder representar a mi municipio. Estoy muy orgullosa de formar parte de la generación Miss Michoacán 2018. Quiero agradecer a todos los organizadores. Estoy ahora sí que contenta con todos los resultados, con todos los proyectos que tengo. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad y hemos aprendido mucho. Hola, buenos días también a todos ustedes. Mi nombre es Lujita Heras y represento orgullosamente mi bello municipio de Ijiquipa. Actualmente tengo 21 años y curso la licenciatura de innovación educativa en la Universidad de la Ciénaga del Estado de Michoacán de Ocampo. Y bueno, yo qué puedo decir. Esta experiencia de Miss Michoacán 2018, la verdad fue para mí una experiencia muy bonita y muy enriquecedora. Ya que pude... Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Elizabeth García Garán. Tengo 21 años de edad y estudio el séptimo semestre de la licenciatura en optometría en el Instituto Politécnico Nacional. Agradezco a la organización de Miss Michoacán porque ha tenido grandes aprendizajes, grandes amigas y sobre todo grandes experiencias. Sin duda, cambió mi vida. Muchas gracias. Gracias a todos. Para mí es un placer estar el día de hoy en esta ronda de prensa. Yo soy Luisa Fernanda Pérez. Tengo 24 años y represento orgullosamente al municipio de Moreña. Para mí, estar en este certamen ha sido un orgullo y una gran felicidad. He conocido a personas increíbles como los coordinadores Juana, Andrea y Carlos Hugo, así como a nueve compañeras a las cuales llevo en mi corazón. Estoy muy contenta de estar el día de hoy aquí y emocionada por saber quién será su sucesora de Iguaz. Muchas gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Blanca Ayala Mora. Tengo la edad de 19 años. Soy estudiante de la licenciatura de Psicología y soy orgullosa mediante del municipio de Primaria de Ramos, Chacán. Bueno, pues, la verdad, esta organización nos ha brindado muchísimo aprendizaje día a día. Yo estoy agradecida a todos los coordinadores por haberme dado la oportunidad de estar aquí presente, de hacer cumplir mi sueño de esta manera tan perfecta y, pues, conocer a personas extraordinarias como ellos, me llevo un maravilloso aprendizaje. Y, pues, más que nada, agradezco de todo el corazón de estar aquí presente. Gracias. Gracias, Álvarez, y me represento con orgullo a Daniel Ciclo. Bueno, pues, mi experiencia ha sido increíble. He conocido a nueve chicas más prácticas, a toda la organización. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Andrea Baez. Tengo 22 años y actualmente estuve en la licenciatura en comunicación con especialidad de periodismo. Futura colega con ustedes. La experiencia de Miss Michoacán ha sido única. Creo que ha cambiado la vida de todas. Definitivamente ha aumentado nuestro crecimiento personal. Y estoy muy contenta con los resultados que hemos tenido. Muchas gracias a todos por estar aquí. Hola, buenos días. Mi nombre es Estejana Ortega y represento al municipio de San Juan. Tengo 20 años y estoy estudiando la carrera en Biología en la Universidad de Guadalajara. Estoy muy orgullosa de pertenecer a esta generación, Miss Michoacán 2018, ya que me llevó muchos aprendizajes y conocí personas maravillosas como mis nueve compañeras y los coordinadores con los cuales estoy muy agradecida. Gracias. Me dicen que cuál es el procedimiento de votación para seleccionar a las chicas. Hay un sistema informático. Están saliendo las personas que le van a ir poniéndole a las chicas, a las mis chicas, en la calidad. Ahí viene siendo la Universidad de la Ciudad de la República, el que va a dar fe y vamos a tratar de todo este procedimiento porque creemos en la transparencia, porque creemos que debe de llamar a la que el jurado una vez que nos entreviste durante el día de hoy y día de mañana y que vea su desempeño y la calificación, también la opinión que tienen los coordinadores que han trabajado con ellas para encontrar a las chicas que no van a representar.